Crazy things we've done together, crazy things just to remember Crazy things we've done together, crazy things just to remember No he dejado nada atrás, recuerdo como comencé Metiéndole pausa con la palabra que usé En cada renglón queriendo algo mejor Tratando de expresar que me sentí en una prisión Digo que así nací soltando letras verdaderas Sin una medida gastando todas las letras vocales Haciendo pistas las noches enteras No sabía lo que hacía, simplemente fueron mi escuela Conocí lo real y el rap de comercial No he pensado en venderme por salir en un canal Van al contrario de mis conocimientos Si algún día llego a la cima será por mis escritos Por cada grito, lágrima derramada Por componer fases de largas madrugadas Inspiradas en el beso de mi novia O el odio que llena mi cuerpo de tanta rabia Acaba cuando llegue al cementerio Pero enviaré un freestyle mío desde el cielo Entiendo que nada es para siempre Pues la pista durará el tiempo que la rima quiere Tu psicosis mental se sale de la mano Solo con el diablo siento que nada es en vano Mi fantasía cruje y llega hasta mi cerebro Porque siento que sin ella no puedo hallar consuelo Me escapé muy lejos, sentí tenerte cerca Porque entre todas sabía que tú eras la más buena Me escapé en el tracto, acepto, me gusta fumar Y entre otras tapas me gustaría encontrar un poco más Rallaré tu placa en lo más alto del cielo Bailaré sobre tu tumba y después me echaré un leño Comeré tus sueños cual si fueran caramelo Quieres verme sonreír, es mejor que te salgan senos Volviendo al mismo tema sin salirme del esquema Convirtiendo mi ciencia en un rap de buena mierda Quieres volar alto, salta que no hay regreso Oigo voces en mi mente que dicen es comienzo Sin fines la placa que verás en lo más alto Perra no me alcanzarás jamás Me verás constante hasta que muera Al que le duela sepa me mantengo ileso Desde lejos veo correr el miedo por tus huesos Ya que besos de hachiz en mis labios saben a gloria Y me dejan secuelas de paranoia Soy un caballo de Troya y adista de mi religión No controlo mi adicción, dejo que fluya Y sale pura materia oscura de mi interior Y es mejor no dejar nada dentro Solo lo esencial, tomar el control, gobernar Desde el centro de mi cuerpo creo el futuro Con mis elecciones, cambio tu rumbo En cada segundo que escuchas mis renglones Que mis frases no son clones, no hay patrones Ni leyes, grabo lo que salga de mis huevos Fumando hierba como reyes Dominando las calles, pisando el mismo suelo Sin ocupar elecciones Con el respeto del pueblo Más que esos putos políticos Que jamás creeré Como hierba me fumaré Y seguiré, aquí estaré Aquí estaremos hijos de puta ¡Gracias!